Música Música donde apareció este cabrón? donde estaba metido el hijo de mi chico Música 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 Mi, mi, re No, 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 al principio Hasta la mitad, hasta la mitad 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Están muriendo todos los que están comiendo el balai ¿Comiendo? Tomando el balai No, no toman el balai No mames Es que no mames, dejan de comer por tragar esa mierda No, dejan de comer Hey, tú, mi grande Ahí en la puerta traigo una bolsa Saca la pistola Se va a aventar su testito Ahí en la puerta del pasajero Yo diría que tienes otro Para que hagas la panza de la mierda Carlos, cállese, cállese Por favor No tomen el balai, no tomen el balai No tomen el balai Mejor que tomen el balai Las tortas Llegaron las tortas ¿Y qué? Para el gordito No, 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 no ¿Y tú no tomen el balai? Dile a la vista ¿Cómo puedo mantener este león? Dile Bueno, seguimos aquí. ¿Pitillo Time otra vez? Ok, despedimos la transmisión. Esta vez nada más fue un segmento muy corto de dos horas, pero la próxima va a venir las cumbias de adeveras con el señor Montes Revilla, vamos a invitarlos a comprometer ahorita al señor aquí, Califas, que venga el próximo miércoles para las cumbias de adeveras. ¿Miercoles o jueves? Después de las ocho, después de las ocho, a las nueve, a las nueve. Las cumbias de adeveras el próximo jueves, pero va a estar el señor California, sonido California en la mix, Moisés Revilla, Discos El Papi. Ok, nos vemos y ya saben, sigan la música sonidera.